¿Escuchás el murmullo de la tribuna? Están como locos, ¿eh? Y sí, si está por jugar el partido de tu vida. Y nosotros podemos decidir qué queremos hacer. ¿Queremos ser una provincia que juegue en ese equipo increíble que se llama Argentina? ¿O queremos mirar el partido frustrado, criticando desde el banco de suplentes? ¿Queremos jugar? ¡Claro que queremos jugar! Porque los goles de ese partido se llaman trabajo, inversiones, obras. Estamos jugando por una copa enorme, lindísima, que se llama Futuro. Y tenemos todas las de ganar. ¿Vos te diste cuenta la provincia que tenemos? Tenemos la gente, tenemos los recursos, tenemos el talento. Ni hablar de las ganas. Estamos para ponernos la camiseta y jugar el partido grande. Lucía Corpachi y Dalmás y Humera ya están trabajando para que salgamos a comernos la cancha. Porque saben, como vos, que si crecemos juntos, crecemos mucho más. Lucía Corpachi, gobernadora. Dalmás y Humera, vicegobernador. Frente para la victoria de Catamarca.